muy buenas chavales bienvenido al canal vamos con este nuevo capítulo número 5 donde vamos a ver las texturas de fondo y en este caso en estos mapas que no son que no tienen todo el terreno aprovechado la textura que se pueden poner también de decoración por alrededor vamos a empezar con las de fondo que son estas de ahí que son las de yo la he cogido del mapa francés del europeo del farming vendido al oficial como veis tiene su vida y bajadas que estas texturas se hacen con respecto al mapa con respecto a la exterior del mapa tienen subida y bajada no son mapas planos y tienen su subida y bajada y tan adaptado a lo que es el ex donde me termina vale como adaptamos el otro proyecto pues bien lo vamos a coger y desde ella sin complicarlo lo vamos a bajar el exterior lo va a bajar el principal donde están metidos lo vamos a bajar hasta que veamos que prácticamente se pierden todas que se pierda debajo y no se vea eso claro ahí vemos vamos a venir aquí al mapa y aquí vemos que hay zonas que no se va a ver no se vea vamos a subir un poco vamos a ponerlo por ejemplo en menos 80 eso quizás es mucho bueno ahí hay en 80 ahí vemos que hay zonas aquí levantadas vale zonas levantadas vamos a ponerlo menos 100 ahí hay zonas y yo creo que aquí se ve más o menos todo ahí se vería más o menos todo menos 100 vale y vemos que hay zonas todavía que están levantadas vale pues bien nos venimos aquí al exterior nuestro del mapa y vamos subiendo vamos más adaptando esto tampoco va a ser falta como esto va a ser de lejos vamos adaptando y vamos avisando un poco nos adaptamos teniendo un cuidado de no tener en dejar muchos picos vale picos digamos esto vale no se ve bien vamos a dejarlo adaptado lo mejor posible eliminando la zona esa para que no se vean los claros por debajo de la textura esto es simplemente decoración al fondo vale para que tengamos no al fondo siempre se ve algo de mapa algo de pues si dejamos sin nada se ve todo el cielo y no hay nada no hay digamos no hay un final vale estamos aquí bastante vale y se vea ahí está bueno terminando esto lo estoy haciendo así porque el mapa como no está 100% aprovechado en este caso el mapa que no ha aprovechado solo en la zona central vale al ser un mapa de testeo pues bueno se ha aprovechado sobre una pequeña parte del centro y bueno esto se puede hacer por eso así si no habría que adaptarlo vale habría que adaptar lo mejor posible nuestro mapa nuestro exterior del mapa habría que tener muy en cuenta estas cosas vale porque si no se ve no se ve bastante no se ve bien vale vale pues ahí lo tenemos más o menos vale yo creo que está todo no hay más nada que esté por encima y ahora si nos venimos aquí a nuestro centro del mapa que es donde vamos a ver más eso vemos como se ve levantaba eso para arriba vale ahí pues podemos poner podemos poner algo si queremos algunos árboles o algo vale de decoración claro no creo que sea tampoco vale necesario esto es para lo que para lo que es vale pero tiene otra finalidad que no queremos hacer esto también tenemos opción de bajarlo más todavía lo que pasa es que al bajarlo más habrá zonas que no se vean como he visto antes habrá zonas que casi no se vean desde aquí vale zonas que no se vean vale yo creo que eso ahí más o menos puede quedar bien vale bueno ahora la segunda parte de este tutorial vamos con la zona de exterior de lo que es del mapa vale los límites del mapa pero en este caso no para que podamos atravesarlo vale en este caso es una textura vale la he cogido de la coronera 2.0 no sé si el que haya jugado lo habrá visto seguramente vale y esto simplemente se utiliza para el final del mapa que tú no quieras por ejemplo que se vea que se vea el pase de uno a otro vale o sea el final del mapa con los exteriores con los fondos porque a lo mejor no se quede bien del todo o demás también se puede utilizar en este caso lo vamos a utilizar aquí porque como hay muchas zonas de donde la parte que se utiliza en el mapa con el final es muy grande y hay un vacío muy grande pues entonces voy a utilizar esto vale voy a utilizar esta textura para así lo hacemos aquí no veamos tanto sitio tanto mapa tanto mapa sin utilizar vale en este caso lo voy a poner aquí más o menos y lo vamos a ir duplicando vale esto lo voy a poner en menos 300 mismo 32 con 1 con 0,1 y duplicamos vamos a avanzar para acá y lo voy a poner más o menos ahí donde termina bueno 300 en este caso o bueno 150 que sería la mitad 150 y vemos que al movimiento se se solapa una textura con otra vale pues lo que hacemos es dejar este en 332 justo se coloca un poquito por delante y ya no hay ese problema vale y no lo vemos vale una cosa una cosa que nos aprecia prácticamente y ya no se solapa duplicamos otra vez ahora duplicamos esta y la ponemos en 0 duplicamos la segunda la ponemos en 150 y duplicamos la última la ponemos en 300 vale y ahí se vería nuestro exterior del mapa donde están los campos vemos que desde aquí ya veríamos esto esto ya sería una cosa diferente estáis viendo que vemos los árboles y desde el fondo vemos un poco las montañas vale ya no sería lo mismo que ver el mapa sin nada vale hacemos el tractor yo que sé la altura más o menos como mucho que de arriba vale vemos como lo que hemos subido prácticamente no se va a ver no es un detalle muy grande vale así que nada señores esto lo podéis coger hay mapas que lo tienen otros que no si lo podéis coger de la coronela ya lo sabéis vale no metéis la coronela 2.0 con el editor 802 que es el editor del 19 y lo descargáis vale bueno lo descargáis lo pasáis lo exportáis de un mapa a otro vale y bueno nada más vale en el siguiente capítulo vamos a ver el tema de los límites del mapa lo que se pone para no caerse al vacío vale en este caso no nos vamos a caer vacío porque lo vamos a poner justo donde están los árboles pero ya que tenga en cuenta que esto se pone para que no se caiga uno al vacío para adoptar el mapa pegado al final de lo que es el terreno aprovechar así que nada gracias por estar por ahí nos vemos el siguiente vale no seáis malos bye bye no seáis malos